Es esta una de las comunidades que transforman hoy en las montañas en Cienfuegos. Si tenemos en cuenta que el Mamey era uno de los sitios con mayores dificultades estructurales en el fondo habitacional en Cumanayagua, llegando a evacuar más de 200 pobladores durante los eventos meteorológicos. Tras un diagnóstico, el sitio recibe acciones con beneficios desde el punto de vista estructural, funcional y económico. Ya comenzamos con las viviendas que tienen la cubierta en mal estado y la campiontería. Hasta el momento ya tenemos tres viviendas cambiadas con toda su cubierta y posteriormente comenzaremos con la parte de la campiontería. Se va a inaugurar una cancha deportiva para la comunidad, la escuela que se va a rehabilitar, que va a ser una escuela nueva. Se va a rehabilitar el vial de Cualegallo a la comunidad, fundiendo la loma. Es esta la segunda comunidad de más de 15 que en las montañas y en Fuegueras tiene identificadas dificultades tanto en las viviendas como en los viales de acceso. Para la puesta en marcha de las acciones, resulta vital que los pobladores participen, pero además adquiere mayor significación que sean parte activa en la identificación de las problemáticas. Cada vez que se convoca, hacemos cualquier trabajo que se va a hacer que se convoca la población, la población está dispuesta para efectuar dicha tarea que se le asigne. El consultorio ha sido remodelado, se ha cambiado toda la parte de la campiontería del consultorio médico y de la casa de la enfermera, cambiando las puertas, las persianas y todo lo que es la parte sanitaria del domingo. Se va a estar haciendo una meseta nuevamente adentro, que estaba en mal estado la que tenía. Con la parte de la gastronomía, del comercio y la gastronomía, se va a destruir el círculo que tiene la cubierta en mal estado, se le va a remodelar toda su cubierta. Procesos que necesariamente deben realizar en sitios del turquino, pues de ahí queda una comunidad que le proporciona a los lugareños mayor calidad de vida. En Cumanayagua, Guillermo Martínez López, Notisur.